OnSight es una herramienta que sirve para que los científicos puedan explorar la superficie de Marte. Lo que hacemos es coger todas las fotos que toma el Mars Rovers Curiosity y con ellas recreamos la superficie de Marte en tres dimensiones. Es la reconstrucción tridimensional de Marte más detallada que se ha hecho nunca. Utilizamos distintos sensores. Tenemos el Mars Rovers Curiosity, pero también satélites que nos envían datos. Tienen menos resolución pero contienen información válida. Lo que hacemos es combinar las mejores imágenes, los mejores datos de Marte, para construir la mejor representación posible del lugar. Estoy convencido de que el ser humano pisará Marte y que nosotros lo veremos. Va a ser una de las hazañas más increíbles que hayan logrado nuestra especie. Pero hasta ese día, creo que es fascinante que todos podamos visitar Marte de forma virtual. 5, 4, 3, 2, 1, liftoff. Acción. Aquí estamos en OnSight. Vosotros no podéis verlo, pero ahora mismo estoy en Marte. Lo que veis en la pantalla es una imagen de lo que yo veo. Cuando miro a mi alrededor, podéis ver que estoy rodeado por el paisaje de Marte. Mi avatar virtual está de pie junto al rover. El avatar muestra mi posición en Marte. Esto permite a los científicos trabajar juntos en Marte, aunque no se encuentren en la misma habitación. Nuestro equipo de científicos está repartido por todo el mundo. Una de las cosas que más me fascina es que para los científicos es más sencillo reunirse en Marte que reunirse aquí, en la Tierra. Solo tienen que ponerse OnSight y unirse a una sesión. Y de repente están en el último lugar explorado de Marte, donde pueden discutir temas científicos. Pueden ver lo que los otros están viendo. Pueden ver de qué está hablando cada uno. Con OnSight, los científicos pueden seleccionar elementos sobre los que quieran realizar un estudio. Por ejemplo, pueden decir, esta roca es muy interesante. Queremos más fotografías de esta roca en una mayor resolución. Para los astronautas, OnSight será una herramienta estupenda para hacerse una idea de cómo es el lugar al que se dirigen y ensayar lo que tengan que hacer sobre el terreno real, en los entornos reales que van a visitar. Pero hay cosas que puedes hacer en la realidad virtual o en la realidad aumentada que no puedes hacer en el mundo real. Si quieres tomar mediciones a través de una montaña o si quieres saber cuánta arena hay en un lugar determinado, es muy difícil de hacer en la Tierra. Pero los datos recopilados y la realidad virtual otorgan superpoderes geológicos a los científicos. Si quieren sobrevolar el terreno para verlo mejor, es algo muy fácil de hacer, que obviamente es un poco más difícil en el mundo real. En la realidad virtual, la gente cree que es tan fácil como elevarlos sobre la superficie. En cierto modo lo es, pero también hay que tener en cuenta al usuario. Porque en la realidad virtual todo es tan real que si simplemente te cogemos y te elevamos 30 metros puede dar bastante miedo. Podrías experimentar vértigo y sentirte un poco incómodo. Hay muchos trucos que hacemos aparentemente innecesarios. Por ejemplo, si te elevamos 30 metros en el aire, pondremos una plataforma bajo tus pies para que puedas asomarte y ver que Marte está ahí debajo. Pero no sientas que vas a sufrir una caída de 30 metros hasta la superficie. También estamos trabajando en una herramienta llamada Protospace. Protospace es una herramienta para construir una nave espacial. permite a los ingenieros coger los detallados y complejos modelos tridimensionales con los que trabajan, los diseños de una nave espacial y visualizarlos a escala real en su entorno. Esto es muy útil porque pueden comprobar si todo encaja, decidir dónde ponen los cables, ver si después de ensamblarlo el brazo alcanzará a apretar este tornillo. Destination Mars utiliza el mismo terreno que un científico vería en on-site, pero es para que el público entre y lo disfrute. Lo mejor de todo es que en Destination Mars, tu guía en Marte es Buzz Aldrin y una conductora real del rover, Erisa Heinz. Si quieres ir a Marte, te tiene que gustar mucho el camping. Tienes que estar dispuesto a dejar atrás a todas las personas que conoces y todo lo que das por sentado aquí en la Tierra. No todo el mundo puede llevar esta vida, pero con una herramienta como on-site puedes levantarte por la mañana, tomarte un café, pasar unos minutos en Marte visitando la última localización que está explorando el rover y luego jugar un poco con tus hijos antes de irte al trabajo. No tienes que cambiar tu vida. Cuando aterrizamos en la Luna, millones de personas estuvieron pendientes de Neil y Buzz a través de la televisión. Todos lo experimentamos, no de la misma manera que ellos, pero comprendimos cómo era aterrizar en la Luna gracias a este medio. Cuando aterricemos en Marte, no lo veremos solo a través de la televisión. Estaremos allí, junto con los astronautas. Seremos exploradores virtuales a los que podríamos llamar telenautas.